Para la pala, para la pala, ¿dónde está mi sangria? Vete a la pala, para la pala, para la pala La besomena, para ya no, la besomena, para ya no La besomena, para ya no, como el gallín nos dimón La pala, para ya no, la pala, para ya no Gracias por ver el video.